Una serie de denuncias se pusieron de manifiesto en la sesión de Consejo Regional Ordinario que se cumplió en la fecha. Entre ellas, los malos manejos económicos en Augelocros por las autoridades educativas designadas por la presente gestión. El indicador no ha realizado una labor para poder transferir más de 100.000 soles y los ha perdido. Además, el director de la Augelocros cada semana tiene viáticos de 800 a 1.000 soles. Hay compras sobrevaloradas, han utilizado dinero de viáticos de AGP, de monitoreo, fantasma. Han utilizado el dinero de Pronoí y al punto de que ahora han gastado todo su presupuesto y ya no encuentran, ya no tienen presupuesto para el resto de los meses. Asimismo, dieron a conocer el agritamiento de tierras en la provincia de Mariscal Usuriaga, al igual que en Socosbamba, mostrando sus autoridades el malestar por la disposición de recursos económicos de forma arbitraria por la declaratoria en emergencia. De que en la provincia de Antonio Raimondi y seguramente en las demás provincias también hay deslizamientos por reputación, tan igual que se dio en Socosbamba, Piscobamba. Entonces, era para nosotros un motivo tan especial de que nuestras provincias hayan sido consideradas en estado de emergencia por la presencia del niño en la región antes. Del mismo modo, se reveló la falta de medicamentos en varias provincias y la falta de personal en hospitales y centros de salud, casos particulares en Huaylas y Ocros, respectivamente. En la provincia hay escasez de medicina. Ese problema está sufriendo la población, no hay medicinas. Y el personal que han enviado, porque han enviado nuevo personal, desconoce de los turnos de atención. Están atendiendo cuando ellos creen conveniente, no están respetando las jornadas de trabajo. Del mismo modo, se alertó sobre un proceso de conciliación económica entre consorcios y el gobierno regional de Ancash el año pasado, que fueron llevadas por un funcionario de segundo mando contraviniendo las normas por montos que superan los 25 millones de soles y que se encargó como mediador al centro de conciliación de la Cámara de Comercio de la provincia del Santa. Se van dando conciliaciones entre el gerente de la subregión y el centro de conciliación y arbitraje que pertenece a la Cámara de Comercio. Estamos hablando más o menos de 25 millones. Las denuncias fueron puestas a la orden del día para ser tratadas con documentos y pruebas de sustento. En tanto, se puso de manifiesto el poco interés que ponen las autoridades del Ejecutivo regional a las denuncias. Incluso, expresaron que no reciben apoyo logístico para que los consejeros regionales cumplan con su labor de fiscalización. No podemos seguir retrasando nuestra labor de fiscalización porque el Ejecutivo no nos quiere dar las facilidades del caso. No entiendo cuál es el temor y claramente eso incomoda. Nosotros tenemos que rendir cuenta, no solamente al Pleno, también tenemos que rendir cuenta a las autoridades competentes. En ese sentido, por favor, colegas, consejeros, no sé qué alternativa nosotros podemos dar para que el Ejecutivo ya nos pueda tomar en cuenta y en consideración todos estos reclamos que tenemos, no de ahora, sino ya de hace mucho tiempo. ¡Gracias!